Al igual que a nivel nacional, en nuestra región de Valparaíso, la opción de una nueva constitución y que se elabore a través de una convención constituyente, lograron una mayoritaria votación a favor en la consulta ciudadana organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades, realizada vía online. Y este domingo 15 de diciembre, de manera presencial, con una participación a nivel nacional de cerca de 2.200.000 personas, ubicó a Viña del Mar como la comuna con mayor cantidad de votos, seguida de Las Condes y Valparaíso. Se ha entregado un mandato a los alcaldes para ser portavoces de lo que hoy día la comunidad estaba planteando y hoy día lo que corresponde es que nosotros se lo entreguemos al Poder Legislativo, se lo entreguemos al Poder Ejecutivo, de manera que esa programación se pueda programar, se pueda dar, se pueda establecer como un itinerario y se pueda generar esta agenda corta que todos buscamos, que permita de una vez por todas dar respuesta a lo que la comunidad hoy día está pidiendo. Nivel de participación ciudadana que fue destacada por alcaldes de nuestra región, ya que la consulta también sirvió para preguntar temas propios de cada comuna, como ocurrió en Vía Alemán y Concon. Este esfuerzo municipal creemos que cumple con todos los objetivos, por lo tanto, ahora, y en lo que concierne a lo local, el municipio analizará los votos y planificará, en función de esta, la priorización, mientras que en lo nacional, vamos a trasladar toda la información a los canales formales que corresponden. Este es el mensaje tal vez más importante, más allá del resultado, más allá de la cantidad de votantes, es que esta es una tremenda oportunidad que se abre, que para que los temas más relevantes, que sean más complejos y que tenemos que tomar las decisiones entre todos, puede hacer el ejercicio fundamental hacia el futuro, de hacer esta consulta ciudadana. Con respecto a las otras preguntas generales, también lograron una amplia votación a favor, que el voto sea obligatorio, que las personas condenadas por corrupción, lavado de dinero o narcotráfico, tengan prohibido postular a cargos de representación popular y empleos públicos, y que el IVA sea rebajado para productos de primera necesidad. Además, sobre las tres demandas sociales, primero se ubicó mejorar las pensiones y dignificar la calidad de vida de los adultos mayores, luego, mejorar la calidad de la salud pública y su financiamiento, y en tercera ubicación, acceso y calidad de la educación pública. Porque uno puede también dar opiniones, no porque uno tenga una edad ya avanzada, tiene sus opiniones que dar también, ¿no es cierto? Y verás también por el futuro de los nietos y de los hijos que todavía quedan. Me parece muy bien que es lo que debió haberse hecho hace mucho tiempo. En ese sentido, creo que el municipio se ha hecho eco en forma correcta, de un sentimiento popular, nacional, que no solo es de ahora, es de hace 30 años. Resultados generales que marcan una fuerte tendencia, considerando que al cierre de esta edición, las comunas deben contabilizar resultados de las preguntas propias, pero que además marcó la posibilidad de votar a menores de edad entre los 14 y 17 años. Gracias. 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 Gracias.